Argentina, mañana intensa, con mucha información. Ahora nos vamos a relajar porque tenemos una nota que nos va a emocionar. Nos va a emocionar no solamente por el sentido de la nota que tiene que ver con Malvinas, sino porque a quien tengo en línea del otro lado es alguien que es de Inriville. Por cuestiones personales está muy lejos, pero yo sé que su corazón está acá en Inriville. Diego Morano. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Gustavo. Buenos días. Saludos a vos y gracias por llamar y saludos a Inriville. Gracias por atendernos, Diego. Estás en General Pico, en La Pampa, ¿no? Estoy en General Pico, sí, provincia de La Pampa, donde nace el viento, dicen. Sí, conozco esa ciudad porque ahí vamos a trabajar con los grupos musicales. ¿Cuánto hace que estás allá, Diego? Hace 21 años, 20 años exactamente. 21 tiene mi hijo, así que hace 20 años que estoy acá. Bien, Diego, me dijo un excombatiente hace varios años cuando le hice una nota por el Día de Malvinas y me dice, mira, para nosotros Malvinas es cada día de nuestras vidas. Pero imagino que al llegar a esta fecha debes tener un sentimiento muy especial, muy particular. No te quiero hacer demasiadas preguntas, te han hecho las mismas preguntas durante todo este tiempo. Solo te pido una reflexión de lo que estás viviendo, de por allí el olvido, entre comillas, que sufren varios excombatientes. Contame un poquito, Diego. Bueno, la línea de tiempo de Malvinas, de 34 años a esta parte, hace que los primeros 10 años no fue un olvido, sino que fue una cuestión de desmalvinización y desentamiento, ¿no? Lo que le costó al país más caídos que en el propio combate, ¿no? Por el tema del expreso traumático, los suicidios que tuvimos, los hijos de veteranos caídos, suicidados desgraciadamente, Rosario de los Casos. En fin. Luego, con el tiempo, lo que se logró es que el reconocimiento parta para lograr, como la cuestión de salud, que se dio una pensión a nivel nacional para que tengamos acceso a una pensión en el PAMI y que nos atiendan por ahí. Por supuesto que nunca nos atendieron. Y faltó el abrazo, ¿viste? Paltó el abrazo que tuvo Cromañón, faltó el abrazo que tuvo el tren de 11, cuando los psicólogos estuvieron ahí, que evitaron muchas cosas a futuro. A nosotros todavía nos tienen que mandar el cuerpo colegiado para que nos atiendan y que no nos ocurran cosas, ¿no? Después, con el tiempo, medio anárquico, pues se fueron armando los centros de veteranos. ¿Para qué? Para sacar para afuera lo que no les pudimos decir a los psicólogos. Y se lo empezamos a decir mal, al principio, a los colegios, a la gente que nos daba el lugar para hablar de Malvinas y soberanía. Y después, a medida que el tiempo nos fue modelando, en las asociaciones, hicimos de común que hablar de Malvinas significaba hablar de soberanía y hablar de prepararse en la parte educativa para la paz, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo te digo que la provincia de La Pampa es una de las pioneras en cuanto a leyes de cobertura por trabajo, salud, cuestión de vivienda, etc. Pero aún así, Gustavo, a 34 años, desgraciadamente tenemos que seguir estando de guardia porque se confunde mucho a la gente diciendo, mirá, quién es veterano, quién no es veterano, etc., etc. O sea, primero para salir de nuestro pozo y ahora para defender el honor de los 649 caídos, familiares, hijos, etc., etc. ¿Por qué? Porque en el año 2003 fuimos 14.590 las personas que fuimos a Malvinas, que se le otorgó una pensión nacional, pero aún así hay más de 14.590 pensiones otorgadas. Estoy diciendo todo esto como para darte un pantallazo general, ¿no? No sé si aburro. No, no, te escuchamos atentamente y la audiencia está full, veo los mensajes que me mandan. Bien, 14.590 antes dije que éramos los veteranos que percibimos una pensión, pero aún así hay más veteranos aparecidos con pensiones y nunca, nunca quisieron revisar el padrón de veteranos de Malvinas, que no son veteranos de Malvinas. ¿Por qué? Porque alguien firmó el certificado trucho de veteranos de Malvinas y le otorgaron una pensión. En el 2003, otro hito fue que el Estado Nacional, la gente, los 40 millones de argentinos, no reconoció, multiplicando por tres, la pensión mínima del Estado. Y lo digo con todas las letras para que se sepa bien y no haya islates ni cosas que se digan por demás. O sea que se multiplica por tres la pensión mínima de las jubilaciones. Eso hizo que a partir del 2003, a esta parte, aparezcan nuevos conflictos que para la sociedad confunden. ¿Cuáles son esos conflictos? Son aquellos soldados que estuvieron bajo bandera entre el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1962, que fue cuando se produjo la gesta de Malvinas. ¿Qué títulos empezaron a ponerse estos muchachos que estuvieron al lado mío? Estuvieron al lado nuestro, que estuvieron conmigo, que son de la misma clase. Primero fueron veteranos de Malvinas no reconocidos. Después excombatientes no reconocidos. Después veteranos de Malvinas continentales. Excombatientes continentales. Y así fueron cambiando el título y honor, el título y honor, hasta que en algunas provincias consiguieron que algunos de ellos, siendo legisladores, concejales, estando dentro del consejo, dentro de la legislatura provincial, obtengan un reconocimiento con ese título. Hoy en día, hasta llegaron a presentarse para pedir la pensión. Si piden la pensión, imagínate que son más de dos millones de personas. ¿Por qué? Porque estando en el continente, el teatro de operaciones se llama Teatro de Operaciones Sur. Todos. El Teatro de Operaciones Atlántico Sur se llama Teatro de Operaciones Atlántico Sur. El mar. Y el Teatro de Operaciones Malvinas llama Tom, Teatro de Operaciones Malvinas. ¿Quién reconoce a los veteranos de Malvinas como veteranos de Malvinas? Las leyes internacionales que dicen que el TOA en efectivo combate, el Teatro de Operaciones Malvinas, y el TOA, Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que no tenemos nada que ver, pero sí sabemos quiénes son los veteranos de Malvinas? Porque yo enterré a mis compañeros. Yo sé quién es veterano de Malvinas. Nosotros sabemos quiénes son veteranos de Malvinas. Pero yo no digo que no se les reconozca algo, o que no se les otorgue algo. Pero que no se cuelguen de los Alberto Amegaray, de los Carrascull, de los Giraudos, de Aire Hernando, de los Allende, de Leone, de Leone, perdón, y de los varios caídos. Esos no le buscaron el argumento como corresponde. Yo no digo, y no soy quién, para decir qué se merecen. Lo que sí estoy seguro es que yo sé quién es o no veterano de Malvinas. Y hoy en día, simplemente, quieren iniciar, ser reconocidos para ver si obtienen dinero. ¿Y por qué te digo esto, Gustavo? Porque acá en el ANSES ya hay 20 inscriptos de esas personas que hicieron el servicio militar, por ejemplo, en Mendoza, en Formosa, en Toái. ¿Entendés? Entonces, eso sí nos molesta. Y a los padres de los caídos que nosotros tenemos acá con nosotros, ellos mismos nos dicen, muchachos, ¿qué está pasando? Y nosotros les tenemos que explicar así, a viva voz, lo que está pasando. Entonces, nos parece que son cosas totalmente distintas. Que se merezcan algo, los justos son los encargados de estudiar y de asesorarse para no meter las manos. Eso está pasando hoy. Es por eso que hay tanta confusión. No sé si aclaré bien el tema, o a lo mejor me extendí demasiado y no se entendió. No, se entendió perfecto y te escuchamos atentamente. Y la verdad que es aberrante, ¿no? Que alguien se cuelgue de algo, de una cosa tan triste y tan cara a nuestros sentimientos es aberrante. Y estaba viendo en tu Facebook que estás en la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, Alberto Amesgaray, en general Pico La Pampa, y que hoy, a las 21 horas, hay un acto en el Monumento a los Caídos. El acto central será mañana. Hoy, ¿qué es una vigilia, Diego? Sí, la vigilia nace en San Andrés de Giles. La verdad es que se hace una vigilia espectacular. Y nosotros le vamos agregando contenido a los actos, porque la gente nos pide, gracias a Dios. Entonces, este año se ha agregado la lista de campaña a las 21 a 30 horas, y se espera a las 0 horas para cantar el himno todos juntos. Se hace un fogón, se hacen números folclóricos, por supuesto. La gente del ejército aporta el mate cocido, y la gente va con reposera, va con torta frita, y compartimos esa hora y media ahí, esperando a las 0 horas. Y es muy emotivo, y yo te diría que hay una parte muy fuerte de lo que es para el primero y el 2 de abril. Y el 2 de abril hacemos el acto central, como todos los años, y este año le hemos dado otro contenido más, que significa que la escuela organice el acto, porque si no es todo muy protocolar, es A, B, C, D, E, F, G, y saluda la bandera y se termina. Entonces, hay que darle contenido a los actos, y tienen que participar los chicos. Los chicos son los que te saludan en la calle, ¡Chao, Diego! ¡Chao, Jorge! ¡Chao! Y vos no los conoces, ¿pero por qué? Porque ha hablado en los colegios, porque ha hablado de soberanía. Entonces, eso es importante. Y a la escuela 66, que casualmente, no, que no por casualidad va a ser el primer acto del 2 de abril este año, es donde cursó su colegio Alberto Amegaray, por lo tanto, va a ser la encargada del primer acto que se va a incluir a un colegio. Y así vamos a arrancar a partir de ahí. Y después, por la tarde, se hace la tercera edición de la premia la 2 de abril, así le pusimos frente a nuestra asociación, y desde hoy hasta mañana se juntan alimentos no perecederos y leche en polvo y pañales descartables para el asilo de ancianos de acá de la ciudad. Es una forma de volver a la ciudad todo el abrazo que ella nos da, ¿no? Diego, ¿duele recordar o se siente orgullo al recordar? Yo, perdón, yo no me voy a olvidar nunca cuando saliste por la tele, nosotros en Inriville todos pensábamos en los muchachos de acá, de todos, pero especialmente de acá, y apareciste en la tele, te hicieron una nota breve, que creo que lloramos todos en Inriville, ¿no? Por eso la pregunta, reitero, ¿te pone orgulloso o duele recordar? Ese sentimiento fue cambiando con el tiempo. Al principio, sinceramente, sentíamos, yo te diría que una especie de, decir, de un poco de vergüenza, porque al ocultar al veterano de Malvinas lo fueron invisibilizando, ¿viste? Yo con el tiempo tuvimos reacciones graves, gravísimas, hay mucha jurisprudencia, hay muchos detalles de lo que les pasó a los veteranos de Malvinas, porque no fueron atendidos. Y hoy yo te diría que llegamos adelante la cuestión esta de Malvinas y soberanía, porque la única cabra argentina que no tiene grietas, ¿viste la bendita grieta ahora que se habla? No tiene grietas, porque está todo el mundo de acuerdo en la cuestión Malvinas, con sus matices, por supuesto, pero la cuestión Malvinas está todo el mundo de acuerdo porque el pueblo argentino fue el que llevó adelante también, si se quiere, y si se quiere discutir esta cuestión. Entonces, nos sentimos, yo me siento orgulloso de haber defendido mi patria. Y la verdad que esta es una de las primeras veces que Inriville se está enterando de cómo me siento yo, porque hasta mis amigos se han, al principio tenían miedo de preguntarme o de preguntarnos, porque ahí tenés varios muchachos que han, yo te hablo de Agustín Daniele, por ejemplo, una persona que yo la conozco en su intimidad, y que esa persona es la que más necesita que el pueblo esté atento a lo que les pasa, y que el pueblo no se ría de Agustín Daniele, al contrario, lo tiene que abrazar, ir y decirle qué necesita, acá estamos. Me estoy metiendo en cuestiones que a lo mejor no son inherentes a mí, pero yo sí lo hago desde el lado de Malvinas, ¿no? Porque yo sé lo que él siente, sé lo que sienten sus padres, y sé lo que sienten los padres de Malvinas en todo el país, porque he estado con papá de Caíros, con la mamá del soldado Caos, los padres de Carrascú, los padres de Giraudo, etcétera, etcétera. Entonces, estos chicos, yo les digo chicos, ya tienen mi edad, perdón por ese lapso, tienen 53 años, 52 años, y se necesita que los abracen. ¿Por qué? Porque Irribille tiene héroes ahí, que van caminando por la calle, y yo ahora me siento muy orgulloso de mis compañeros, muy orgulloso de mis compañeros. Diego, ¿y por qué crees que algún gobierno durante un periodo quiso ocultar a los excombatientes? El doctor Raúl Alfoncín, por el cual siento una gran estima, porque fue uno de los recuperadores de la democracia, mejor dicho, el disparador de la recuperación de la democracia, fue Malvinas. Sí. Desgraciadamente fue Malvinas. Sin dudas. Cuando se va, nos pide perdón. Pero nosotros le dijimos que nosotros nos podíamos perdonar, pero los caídos y los suicidados no. Fue un golpe duro para él, ¿no? Pero él no tenía quizás la chance de hacer una apertura, porque tenía la presión, no sé si te olvidás, de los paros, del malentendimiento democrático, de la cuestión militar. Fue una balanza en la cual, yo creo, no pudo llevar adelante la cuestión emblemática, pero sí llevó adelante la cuestión de los derechos humanos. ¿Sí? Sí. Entonces, para mí se olvidó, o dejó un poquito de lado esa cuestión. Y eso hizo la no atención a los veteranos, fue el ocultamiento, la desmalvinización. Yo tengo acá compañeros del Crucero General Belgrano que le decían por la calle, tenés cuidado con lo que decís, porque mirá que le estamos vigilando. Imaginate vos, si a nosotros nos decían eso, ¿qué le decían al pueblo, no? Estaba todo tomado muy de... Sí, sí. Así como con palitos de la ropa en el tendal, ¿no? Qué increíble, sí. La verdad que es increíble y es muy triste. Bien, acá tengo una pregunta de un oyente, dice, preguntarle por la plataforma continental que justifica geográficamente ante la ONU a Malvinas dentro del territorio nacional. Bueno, hay una información que ha surgido en los últimos días, Diego, que fue, creo que hace un par de años, no, en el 2009, se había hecho este pedido y se abrió la resolución ahora. Claro, en el 2009 se hace el pedido, pero se trabajó 20 años atrás. Sí, sí. Se hace el pedido y sale la resolución ahora, pero yo tengo que arrancar un poquito más atrás. La 2065 que obliga a Gran Bretaña, al pueblo sajón, al invasor, al conquistador de América del Norte, porque por ahí viene la cosa, ¿no? Es parte de la OTAN. Nosotros, en Malvinas, sin saberlo, por supuesto, peleamos contra la OTAN. Claro. Las armas decían US armas, y lo digo así bien en castellano, porque tenían armas estadounidenses. Sí. El reconocimiento de la 2065 que obliga a sentarnos a hablar de Malvinas viene de décadas atrás. Ahora bien, nunca se sentaron a hablar sobre Malvinas de soberanía. Ahora, el reconocimiento este de plataforma dice que geográficamente Argentina es dueño de esas tierras, y la ONU lo reconoce. En la ONU está el Consejo de Seguridad Internacional, etcétera, 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 el cual tiene cinco países miembros que son fijos. Estados Unidos, China, Francia, Japón, y casualmente Inglaterra. Fijos, ¿no? Más nueve itinerantes en el Consejo de Seguridad. Es un órgano totalmente vetusto. ¿Por qué digo esto? Porque de esos cinco, de esos cinco países que son fijos, con que uno vete la resolución, la resolución no sale para adelante porque tiene que ser por unanimidad. ¿Qué es lo que está pasando con la resolución 2065? Por supuesto va a pasar con esto. Yo no digo que esto no sea un avance. Sí, es un avance. Pero me parece que el avance viene por el lado económico. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2020 está calculado que se va a extraer petróleo de la plataforma donde está casualmente reconocida geográficamente Argentina. ¿Entendés? Entonces, quizás, en vez de hacer juicio, se sienten a negociar por la pesca, por el petróleo, y por los etcétera. Quizás económica piensa. Yo no creo que esto, a Inglaterra, no lo voy a decir, pero se lo pasa por algún lado que me parece que no nos va a competir. Y lo digo con mucho dolor. Volvemos a la época del Winnipeg, que no nos ha dado resultados. Yo no digo que hasta ahora hayan dado resultados, pero tenemos que seguir, para mí, esto es al título personal, tenemos que seguir en el AUNASUR, en la CELAC, en los países que nos apoyan, y donde tenemos un gran mérito de trabajo de la Cachillería Argentina. Si vamos por ese camino, esto sumaría un poco más para intentar que Gran Bretaña se siente a hablar de soberanía. Bien, es apasionante, no es para escucharte toda la mañana, pero no nos queremos extender más. Simplemente agradecerte, te está escuchando Inrivilla y la región, dejar un mensaje final, a tus compañeros excombatientes, que son varios acá, que seguramente están escuchando la radio, emocionados, seguro, como estamos nosotros, porque la verdad, Diego, particularmente, personalmente, te vi esa vez en la tele cuando volvías del conflicto y después te habré cruzado uno o dos veces y no te vi nunca más. Y ahora con las redes sociales, la posibilidad que nos da Internet, es como que estamos más cerca. Te veo en plena actividad defendiendo tus derechos y los excombatientes ahí en pico y es un orgullo como Inrivillense. Bueno, yo te agradezco, te agradezco y trasladarle mi agradecimiento a la ciudad, a la ciudad, pero la verdad que a este pueblo tan querido que me educó, que me crió, que me dio todas las posibilidades para ser, creo, una persona de bien, que es lo más importante en la vida de las personas. Un saludo especial, especial para los veteranos de Guerra de Malvinas, porque todavía no somos excombatientes, seguimos combatiendo, porque todavía estamos en las trincheras defendiendo algunas cosas que son, que desvirtúan la cuestión Malvinas. Así que somos veteranos de Malvinas y estamos combatiendo de otras formas. Nosotros le decimos a los chicos que combatan con las armas que tienen en su mochila, que son los cuadernos, los lápices y los libros. Así que, bueno, te agradezco, bueno, la posibilidad de expresarme así delante de mi pueblo, hacer un abrazo enorme para todo el pueblo y en especial a los veteranos de Malvinas, a estos chicos que de pasar a ser chicos de la guerra, pasaron a ser hombres de familia y que sus hijos se sientan orgullosos de lo que son sus padres. Diego, perdón, perdón, justo me llevo una pregunta, justo. Vos me decías, fuera de micrófono, antes de la nota, tenés un hijo de 21 años, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? Porque acá me pregunta un docente. Franco, de 21 años, Oriana, de 18, Duca Gaspar, de 10 años. ¿Y te sentás a veces, hablas con ellos, te preguntan de lo que fue el papá en Malvinas? Yo a mis hijos nunca les inculqué Malvinas. Siempre les dije que cuando ellos tengan que preguntar yo estoy dispuesto a hablar con ellos. Jamás le metí en la cabeza el uniforme. Yo he visto a Gustavo veteranos de Malvinas que su esposa y sus hijos vestidos de militar por una cuestión de mimetización con el papá. Eso a mí me... No es que yo al uniforme militar de San Martín y a la bandera de Belgrano la amo, ¿no? Sí, sí. Es una pasión. Y mis hijos saben y se van enterando a medida que ellos tienen curiosidad. Y yo siempre les digo miren que la curiosidad mató al gato. Así que sean curiosos hasta donde ustedes creen que tengan que serlo. El que más matido está y lo digo con orgullo porque sería un orgullo para mí que me sigan preguntando es el más chico. Los otros son chicos que, bueno, han ido aprendiendo conmigo en los actos, me han acompañado y para mí es totalmente natural que ellos hagan su vida y vayan aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Aunque uno los quiera poner con el palo del árbol derecho, ¿viste? Pero bueno, los chicos tienen sus cosas. Diego, ha sido muy amable. La verdad, una nota muy emotiva. Por los mensajes me están llegando. El saludo de todo Inriville y de toda la región para vos. Un abrazo inmenso. Bueno, y un mensaje para el pueblo. Yo el otro día estuve en el pueblo y yo lo hablo con mis amigos, ¿no? Esto no tendría que decirlo así públicamente pero a lo mejor sirve. Inriville se merece unión. Inriville tiene que unirse y no puede haber tanto desbarajuste en un pueblo de 4.000 habitantes, un pueblo con tanto sentimiento, con gente trabajadora. Yo me acuerdo que Inriville se hizo con pala y pico y ahora veo que hay una especie de desintegración por la cuestión esta de ver quién es el mejor. No, Inriville tiene que unirse y unirse a nivel de club, a nivel de municipio, a nivel de cooperativa. El pueblo tiene que hacer una asamblea, tiene que salir adelante, la asamblea tiene que ser pública en la plaza. Alguien tiene que levantar la bandera de la unión de Inriville, por favor, con el corazón se lo digo. Perfecto, me parece perfecto. Diego, un abrazo, hermano. Un abrazo y gracias por todo. Nada, gracias a vos. Diego Morano desde General Pico La Pampa en honor a esta nota a todos los excombatientes de Inriville y la región 1138.